¿Qué es el conjunto de comunicaciones de TRAC? Hace tres años, desde que no empezamos, el primer año no consideramos plantear este TRAC por problemas organizativos al final, pero en estos tres años hemos ido planteando la idea del grupo nuestro dentro del Instituto de Ciencias de Educación, que es el grupo de evaluación educativa y orientación que pertenece a Briar, en este convenio y acuerdo y colaboración que tenemos con Ingeniería. Y nosotros, bueno, la idea general, esta es decir un poquito lo que ha sido la proyección de este grupo a lo largo casi de diez años, desde 2006 a 2016, que llevamos realizando tareas de evaluación, formación y innovación dentro de un ámbito que consideramos que era clave para el desarrollo de lo que es el sistema educativo y la problemática que tiene nuestro sistema educativo, que es la educación secundaria. Entonces, elaboramos una serie de proyectos que tuvimos la suerte de que han sido financiados en convocatorias sucesivas desde 2006 por el Ministerio de Educación, 2006, 2009, 2012 hasta 2015 que tenemos el último proyecto. A raíz también de tener ese contexto en que os estoy explicando, a raíz de tener gracias a la convocatoria de estos proyectos, nos ha permitido ir incorporando a los distintos investigadores que en este momento nos están mostrando productos de nuestra investigación colaterales, tanto a nivel interno, Fernando, Susana, etc., como a nivel de los compañeros que tenemos en otras universidades que nos están apoyando en distintos momentos, Cádiz, Burgos, etc. Entonces, un poco era ver la trayectoria de este grupo y una idea original que teníamos en principio era plantear, bueno, a partir de este un seminario, un debate sobre problemáticas metodológicas que tienen que ver con la evaluación educativa. No tanto el contenido de lo que es la evaluación, sí, porque habéis visto que hay muchas temáticas, siempre las competencias andan por ahí en el tema, pero bueno, luego nosotros enfrentamos desde distintos planteamientos, planteamientos que muchas veces son generalmente muy cuantitativos, intentando construir instrumentos que realmente nos permitan percibir, sean sensibles a cambios en las competencias en algún momento, y también plantear métodos mixtos, métodos complementarios con metodologías más cualitativas que nos han producido distintos productos y distintas problemáticas. Entonces, en ese debate metodológico queríamos centrar un poco este track, a raíz de la experiencia que ya llevamos acumulando a lo largo de estos 20 años. Para los que no nos conocéis, empezamos primero con un proceso de, con proyectos que tenían que ver simplemente con la evaluación, simplemente, entre comillas, ¿no? Con la evaluación de competencias clave de los estudiantes, pensamos que la competencia digital en 2006 de los estudiantes universitarios era clave y partimos de competencia internacional. Bueno, el marco teórico en el que nos hemos ido moviendo sufrió a partir de, dentro de competencia digital de los estudiantes de secundaria, centrarnos en un aspecto de la competencia informacional, la factificación informacional, sosteniéndonos en el marco teórico no nuestro, sino de todos los compañeros de información y documentación. A partir de información y documentación, recogimos instrumentos que ellos tenían elaborados y la teoría que ellos tenían elaborados y lo fuimos adaptando a nuestros intereses dentro del ámbito de la educación y del entorno en el que respondíamos. De los primeros proyectos de alfabetización pasamos a lo que detectamos, el estudiante se autopercibía formado, parece, pero con ciertos problemas. Entonces pasamos a que era necesaria la formación de profesorado, evaluando primero al profesorado y implementando actividades y proyectos de formación. Todo lo que acabo de decir no solo es evaluación, sino que va incorporado en una metodología de investigación sobre lo que estamos trabajando. Por lo tanto, no solo es aplicar un programa de formación, sino que evaluar, investigar sobre las consecuencias y el impacto que tiene ese programa de formación desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Y luego avanzamos el proyecto hacia lo que es la innovación, no solo después que la innovación, sino ver cómo el profesorado, a pesar de la resistencia al cambio, que ahora estamos por ahí lanzando otra vía de estudios, era capaz de incorporar sobre la formación que había recibido aquellos cambios en su docencia que pudieran mejorar esas competencias clave y también valorar el impacto de esa innovación que tiramos alto hacia la investigación, por supuesto. Entonces, bueno, un poquito la idea general fue esa. Son los proyectos en 2006, 2009, 2012. Ahora estamos iniciando un proyecto en 2015 con la convocatoria, es 2016 cuando se inicia, en el que debido a las circunstancias del sistema educativo actual, las nuevas leyes, donde la importancia que tienen las evaluaciones a gran escala parece que es importante, decidimos a partir de la herramienta cada vez más que vamos teniendo ya apoyo estadístico, pues tenemos que trabajar sobre los proyectos que tienen que ver con el valor añadido en los centros educativos a partir de las evaluaciones a gran escala. Una vez detectamos aquellos centros que nos permitieran comprobar que, bueno, obtenían resultados mejores que lo esperado por su nivel social, socioeconómico, intentar averiguar dentro de esos centros, a través de metodologías más cualitativas, pues qué ocurría con estas competencias clave que llevamos analizando nosotros durante todo este periodo. Qué pasa con la competencia internacional y o digital, y qué pasa también con otra competencia que fuimos añadiendo desde el segundo periodo, que es el tema de resoluciones de conflictos en los centros, evaluación de esos conflictos, y elaboramos programas de formación, evaluamos esos programas y vimos que ocurriamos. En todo esto, claro, son muchos, metodológicamente, yo lo he resumido muy rápido porque vamos corriendo para una comunicación que solo tiene 10 minutos, hemos aplicado distintas metodologías adecuadas a qué objetivo queríamos en cada momento averiguar. Repito, son metodologías siempre más de fondo, más cuantitativo, intentando siempre objetivar todo lo que pudiéramos encontrar y apoyándonos en la medida, en la evidencia, en la fiabilidad, desde diseños descriptivos, correlacionales, y cuando teníamos que aplicar investigación sobre programas de formación, pues aplicamos medidas casi experimentales o preexperimentales, según la disponibilidad que teníamos de los grupos de profesorado, porque nunca hemos trabajado en formación de estudiantes directamente, sino cuando hemos trabajado en formación, trabajamos con el profesor, que a su vez luego el profesor lo aplica en su aula, en el cambio que tenemos. Entonces son modelos de esos, cuando tenemos que utilizar medidas intentamos buscar siempre instrumentos ya validados, si no son validados intentamos elaborarlos con procesos más de la evaluación que el profesorado. Y el problema que solemos tener tiene que ver siempre con cuestiones de tipo población y vuestra. En este caso, en el primer ejemplo, pues trabajamos con muchos, tuvimos la oportunidad de trabajar con muchos estudiantes, pero posteriormente luego tuvimos más problemas. Todos los trabajos que hemos organizado sobre formación e innovación han sido con grupos de profesores, tanto profesores que están en formación dentro de las facultades de educación, como profesores en centros educativos, que ya están dentro de lo que llamaremos la formación permanente. Claro, hay una dificultad de mayo al tener que acceder durante un periodo de tiempo con esos profesores en formación, esos profesores luego tienen que recibir esa formación, aplicarles las aulas y evaluar. Entonces, ahí, pues ese aporte estadístico aparece muchas veces y las dificultades, pues son obvias. Entonces, la problemática un poco sobre la metodología, ya la hemos puesto ahí a modo de ejemplo, que es decir, trabajamos siempre desde un planteamiento, esto bastante riguroso, en el que desde la evaluación de las competencias informacionales, extraemos cuáles pueden ser las dimensiones más importantes y qué dificultades tienen cada una de esas dimensiones. Entonces, cuando analizamos como variable dependiente la competencia informacional, en principio empezamos a trabajar desde un punto de autopercepción, porque era lo que había, las escalas de autopercepción, pero saltamos a intentar buscar competencia manifestada. No observable, porque observable no hemos podido llegar a tanto, no hemos podido llegar a las aulas a ver cómo los profesores manifiestan allí dentro del aula su competencia informacional en los estudiantes. Pero sí, ante casos, ante casos, no voy a ajustar con el resto, ante casos concretos, les preguntamos qué harían ellos. Entonces, en eso, cómo manifiestan lo que harían, podemos detectar en el estudio de caso. Dos, dos minutos. Bueno, queremos, hemos, digamos, consolidado un grupo de trabajo sobre evaluación, sobre el concepto que hay que tener con las competencias que la educación secundaria posee. En un momento educativo, esto nos ha permitido a nivel metodológico avanzar también y aprender. Quizás podrían haber sido esta competencia, como podría haber sido otra mucha, aunque sería el trabajo en equipo, las competencias, etc. Pero nos ha permitido también interrelacionarnos bastante con el área de ingeniería informática, y los planteamientos que ellos tienen allí, y por lo tanto poder entre los dos analizar y evaluar esas variables. O sea, estamos preocupados por la medida y la evaluación, o sea, la parte de medidas, o sea, para poder nosotros tomar una decisión, necesitamos tener información válida y fiable, entonces esa es una de las preocupaciones que más nos preocupa. No podemos obtener resultados válidos si lo que estamos midiendo no es realmente lo que pensamos que estamos midiendo. Y quedamos en la autopercepción, nos parece porque sabemos que metodológicamente es más rápido, es más efectivo, más eficaz, más eficiente, pero nos preocupa la medida que utilizamos para luego de decir que hay consecuencias de cada evaluación, los diseños nos preocupan, los criterios de magnitud y fiabilidad en todos nuestros apartados. Bueno, al final lo que queremos es dar respuestas a problemas que actualmente tiene la educación, desde un equipo de investigación que pueda aportar algo, asociar un problema educativo, en el caso de la competencia digital y los problemas que tiene el sistema educativo, o en este caso, o en el tema de la resolución de conflictos, o cuestiones de tipo más emocional también, en el caso de aquello. Pues un poco esa era la idea del grupo y con la que presentamos esto, esto porque lo tengo siempre en la presentación, recordemos que donde estamos en la Universidad de Salamanca, que nuestros antiguos compañeros estudiaban y trabajaban en estas aulas, ahora estamos trabajando en estas y queremos que seamos trabajado en los planteamientos. Nada más. Gracias. 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 Gracias.